Organización Editorial Mexicana se encuentra en los cruceros de Fray Servando y Congreso de la Unión, donde conoció la historia de 10 mujeres limpia para brisas. Por lo menos cuatro de ellas llegaron aquí víctimas del desempleo por la COVID-19. Perdí el empleo donde estaba, entonces mis sobrinas son las que trabajan aquí y pues la verdad aquí es como si dijera algo fácil, ¿no? Porque no escriben papeles, estudios, experiencia, a ti mismo la vas obteniendo. Trabajaba en una cremería, en una central de abastos. ¿Y qué pasó? Pues el dueño como tenía varias impulsales, me empezó a cerrar varias y una de ellas fue donde yo estaba. Literal por el COVID, sí nos dijeron que cuando pasara esto pues podíamos regresar, pero pues no teníamos para cuando. ¿Y te gustaría regresar a tu anterior trabajo? No sé, no, la verdad no sé. ¿Por qué? Porque aquí es más accesible. O sea, yo que tengo hijos, pues es así como que si quiero vengo, si puedo, no hay quien te diga que no o si faltas no hay quien te descuente. Obviamente pues no generas, pero pues ya es decisión tuya. O puedes llegar después de un cierto tiempo. O sea, no hay como que, o sea, no hay como que, o sea, en un trabajo, ¿no? De que aquí hay horarios y hay días y un día de descanso a la semana, o sea, aquí no. Y la verdad es que aquí la mayoría de las personas son así de que no sabes, te enseñan. Pues lo del COVID, pues ya bajo el trabajo, ya casi no habían los recuerdos y pues uno tiene que buscar. Más que nada pues por la familia. Tengo un hijo de tres años y mi hijo también trabaja aquí. En la casa, la ventana me enseñó a practicar. Me junté a los 18, a los 19 años tuve a mi primera hija. De ahí, pues ahora sí que su papá de mi hija pues era muy violento, muy mujeriego. Me arriesgué a tener una segunda hija con él. Bueno, tengo mi segunda hija, bueno, tengo dos hijas y este, pero ya eran más constantes los golpes, el que me pasara la otra al frente y así. Entonces pues dije, no, tengo que salir por mí misma adelante. Entonces este, lo dejo y yo me pongo de checadora. Lamentablemente de checadora nada más era en hora, así que de una cierta hora en la noche. Pero había veces que llovía, hacía frío, así era lo que hiciera, tenía yo que llevarme a mis hijas porque no tenía yo con quien dejarlas. Mi papá limpia parabrisas, él limpia parabrisas, toda su vida ha limpiado parabrisas. Entonces, en base a él, pues fue por lo que yo me enseñé. Una de las limpia parabrisas es contadora. Al día de esta entrevista sumaba dos días de trabajo en este crucero. A ella la despidieron por ser mujer. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Recorte de personal en la empresa donde trabajaba. Yo soy contadora. ¿Sí? Sí. Y pues dijeron muchas gracias, quebró la empresa y... Bueno, ¿y cómo te animaste? Porque mi esposo es limpia parabrisas. ¿Sí? Sí. Entonces, pues aquí es pura familia y llegué por eso. De verdad es una cosa que no te piensas cuando tienes una estabilidad en un trabajo. Y de repente que te den las gracias, te quedas en shock y dices, ¿qué hago? Pues la necesidad te lleva a hacer todo mientras sea honrado. Te quedas con una impotencia que pues no sabes qué hacer, ¿no? Pero pues dices, tengo que comer. Y eso te lleva a lo que sea, vaya, pero mientras sea honrado. De hecho, yo en la empresa donde trabajaba éramos tres contadores. Y nada más se quedó uno. Sí, los otros dos nos despidieron. Que yo era una de ellas, ¿no? ¿Dejaron a un hombre o cómo? Sí, a un hombre. ¿Y la otra persona era hombre o mujer? Era mujer. O sea, despidieron a las dos mujeres. A las dos mujeres nos despidieron y dejaron a los dos. Sí. Hay más valoración por el trabajo masculino que por el trabajo femenino, ¿no? Entonces esas cosas como que no deberían de ocurrir, ¿no? Pero es una cosa que al mismo tiempo que se hace en México también toda América Latina. Aquí lo que necesitamos sí son justamente políticas integrales, ¿no? Políticas integrales que reconozcan, que vayan en el sentido de reconocer una igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ¿no? Y tiene que ver precisamente en este tema del empleo con el reconocimiento de que hay una división artificial, que se ha creado esta división entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, ¿no? El preferir en los puestos a los hombres que a las mujeres, pues no tendría ningún sentido. Si realmente estaríamos aplicando la igualdad, ¿no? ¿Y cómo te ha sentido? Pues con los compañeros cómoda. Con los carros es con miedo de que pues todos te dicen que no. Y al darte cuenta cómo son de repente algunos chóferes agresivos con los compañeros, pues sí, me da miedo el que baje a alguien, ¿no? Y de repente golpeé porque lo he llegado a ver y es mi segundo día. Pero también depende de cómo te aferes y también depende mucho de los carros. Porque hay veces que los limpias literal todos y no te dan nada a una mentada de madre. Si uno viene a ganarse la moneda aquí y que te digan que no, es una impotencia. Perdón por llorar y eso, pero es una impotencia porque yo tengo una hija de seis años que tiene un soplo en su corazón y ellos no saben qué es lo que se padece uno o no. Si gracias a esa moneda que nos van a dar vamos a nosotros a comer. O por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? A llevarle algo a mi hija, a mis hijas o operar para su medicamento. Entonces, bueno, yo siento que sí es feo. Que te digan que no o que te avienten el carro o que te agredan, este, verbalmente y psicológicamente porque el insultarte pues también te está haciendo daño a ti psicológicamente, ¿no? Yo siento. Pues lo más difícil es agarrar la confianza, aferrarte. Lo más difícil es cuando la gente te pone pesada, te dicen cosas, te insultan, te avientan el carro. A veces hay gente muy prepotente, o sea, tanto hombres como mujeres y a veces a los hombres igual no les importa si tú eres mujer. Así como se ponen con los hombres, también se ponen con uno. Pero ya depende de ti, ¿no? Bueno, la actitud que tú tengas. A lo mejor el estrés de tu casa y todo eso hace que tú reacciones de una mala manera, pero pues si te portas tranquila, pide, pasa y no lo vuelves a ver. O si lo ves ya ni te acuerdas. Pues muchos te dicen, pues te dicen bonita o así, o te dicen tú, vete, te llevo hasta un lado, pero pues uno no acepta, te da su lugar como mujer, te va a respetar. Sí, sí me han llegado a dar la moneda y me han agarrado la mano así de como coqueteándome. Entonces, sí, bueno, al menos yo así lo siento que sí es un acoso a mi persona. Las personas limpia para brisas no están registradas en la capital mexicana, contrario a los franeleros y franeleras. De ellos y ellas existe un registro de 8.714. Solo 122 son mujeres. En primer lugar tendrían, tenemos un padrón. En segundo lugar, ellos tendrían el derecho a acceso a servicios médicos gratuitos en la Ciudad de México. También tendrían derecho a acceso a una vivienda digna. También, obviamente, a organizarse y, obviamente, en casos de pandemia, para dar el apoyo del gobierno de la ciudad. Esos serían los beneficios importantes. Hace dos años presentaron una iniciativa precedente y una iniciativa ciudadana. Y, afortunadamente, pues ya no se pudo, te digo, porque yo no es tipo político, pero es una ley, una ley muy benévola. Me hice 130 pesos en el primer día. Y ahorita, pues, no sé, al rato se quita el agua, pues ya, mira, ya, sí. Es, a ver, echándole a ver cuánto sale, primero, Dios más. ¡Suscríbete al canal!